El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomassini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Entonces, dominadores de sí mismos tuvieron que aguantar todo este entorno, tuvieron que renunciar a todo lo que tenían ahí e irse a una aventura sin saber a dónde van. No saben. No saben, porque como ahora que tenemos conocimiento de muchas cosas. Lo mismo que Abraham, ¿se va a dónde? No sabe. Simplemente la voz aquella le dice, a una tierra que te tengo prometida, que te voy a dar. Estos tres personajes se van a seguir una estrella para que piensan, están seguros de que los va a conducir al rey de los judíos. ¿Dónde? No tienen ni idea, pero van a ir. Después de esto, son personajes que llegan a humillarse ante un niño. Y ante un niño que seguramente, no hay nada escrito de esto, pero bueno, que yo conozca, pero que cuando llegan a un lugar tan pobre, tan miserable, una casa, una casucha, una cabaña, como quieras llamarlo, pero donde encuentran a un niño en un pesebre, donde encuentran a un niño pobre, pues lo primero que han de haber pensado, han de haber dicho, híjole, y estaremos en lo cierto. Y además dejamos todo lo que dejamos para venir a ver esto. Y eso es exactamente lo que nos pasa. Claro. Sobre todo en este Adviento, en este momento que vamos a vivir, en el nacimiento de Jesús, nunca hemos pensado que vamos en búsqueda de un niño pobre, en un pesebre, rodeado de animales, una vaca, un buey, una mula, o sea, y en pleno frío, o sea, donde no hay nada. Y uno dice, ¿y este es el Redentor? Ahora nos hemos acostumbrado tanto a esa figura, que lo vemos ya con cierta naturalidad. Sí, no nos planteamos más, sí, es el Redentor. Y nació ahí, pobrecito, en fin, pero nos quedamos en la parte sensible. Pero imagínate aquellos tres personajes, después de un viaje de quién sabe cuánto tiempo, de que tantas penurias hayan pasado, y llegar y encontrarse aquello. Debe haber sido un... Sí, algo, un choque, un choque. Un choque, exactamente. No, y además, habiendo ido con Herodes, y que Herodes les haya dicho, por favor, avísenme, y luego que también les advirtió el Señor que no regresara. Que no regresara. Entonces, como que, qué cosa más, y qué obedientes, en todos los sentidos, porque ya cuando llegaron, cuando llegaron y vieron eso, pues realmente pudo haber sido muy grande la decepción, y pudieron haber dicho, regresar Herodes y decir, mira, no encontramos nada. No, o sea, ni encontramos nada, porque pues era un niño pobre que no nada, en fin, ¿no? Ellos obedecen fielmente a Dios. Así es. Pero, aquí entra otro punto que quizá no era el momento de tratarlo, pero para entender, ¿qué pasa con ellos cuando entran? O sea, ¿qué sucede? Algo les tuvo que haber sucedido. Claro, es la epifanía de Jesús. ¿Qué es epifanía? Es manifestación, ¿no? Una manifestación de aquel niño que, para compensar todo lo que, la fe de estas personas... Y el sacrificio. Por eso, la fe, el sacrificio, todo lo que pasaron, ahora él se manifiesta ante aquellos. Y se manifiesta de tres maneras. Se manifiesta a través del amor. ¿Qué es el amor? Bueno, es un darse. Los debe haber rodeado, deben haber sentido en su interior el amor divino entrando en ellos. Y en ese momento, dice Jesús, en ese momento todos los demás amores quedaron totalmente fuera. Sin ninguna posibilidad de competir con el amor divino. Se manifiesta a través de la belleza. ¿Qué les mostró? La belleza divina. O sea, en su interior debieron haber entendido que todo aquello que estaban viendo un pequeño niño, en él deben haber visto a Dios. Esa es la palabra. Y dice Jesús que ante esa belleza, toda la belleza del mundo... Se eclipsó. Quedó eclipsada totalmente. Y se manifiesta por medio del poder. O sea, dándoles a entender que él es Dios, que él es el único que debe ser amado, que él es el creador de todo, que él es, él es. Y en ese momento, todas las potencias del mundo, todos los reyes, todo lo que significa potencia, quedó anulado. Entonces, lo que les comunicó Jesús a ellos fue algo único. Una manifestación. Esa es una epifanía. Por eso, una manifestación única para los reyes, con un mensaje especial y con algo especial, porque tampoco sabemos siquiera si pudieron regresar, si realmente llegaron a sus casas. Ya no se sabe. A lo mejor ya ni siquiera llegaron y se murieron en el camino. Simplemente se fueron por otro camino y hasta ahí llegaron. Y hasta ahí sabemos. Pero yo creo que lo que les dio, así como a Juan, que se recostó en su pecho y nunca sabremos lo que... Lo que sintió. Lo que sintió y lo que Dios le comunicó, pero ahí debe haber sido una gran epifanía. Lo que les comunicó a los reyes debe haber sido algo único, irrepetible. Totalmente. O sea, fue algo que los cambió totalmente. Pero en este punto, porque es interesante. O sea, lo estamos viendo en ellos. Pero ellos es figura de lo que nos debe pasar a nosotros. Claro. O sea, no es una historia. Si no es algo que debemos repetir en cada uno de nosotros. Bueno, vamos a terminar primero para entender. O sea, Jesús les da eso, pero a cambio de tres dones. No se los da gratuitamente. El oro, incienso y la mirra son representaciones, ¿no? Por eso son representaciones. Y Jesús dice, les pidió el oro, pero el oro de su voluntad. ¿Sí? Eso es lo que, bueno, es el oro, la mirra y el incienso. Se los dan, Él da aquella manifestación, aquellos entienden todo eso, se quedan prendados de, no del niño, sino del Dios que están viendo. Y su vida de ahí en adelante debe haber sido totalmente diferente. Bueno, eso es lo que sabemos. Ahora vamos a ponerlo a nuestro tiempo. Lo que va a decir de los dones, porque los va a dejar a... Por eso, ahorita, en este tiempo. Primero, realmente hemos visto la estrella. Porque eso que dice Jesús, que todos la vieron, no es para aquel tiempo. Dios nunca hace cosas así tan particulares. Sobre todo cuando se trata de una obra universal, como era la redención de toda la familia humana. Entonces, aquella estrella debe ser una estrella que se va a ver durante toda la existencia del hombre sobre la tierra. O sea, para toda la familia humana. ¿Siempre? Siempre. Es una estrella que nos dice, ha nacido, ha nacido el Redentor, ha nacido el Hijo de Dios. Ahí está, búsquenlo. Búsquenlo. Pero ahora, ¿la hemos visto? Yo creo que sí. Probablemente. Sí, aunque no hagamos los doctores. Es una llamada. Claro. La primera llamada fue cuando quizá no teníamos uso de razón, el bautismo. Esa es la primera llamada, esa inserción, esa injertar nuevamente a Jesús en nosotros. A través de ahí, lo poco, mucho que hayamos recibido de educación religiosa, hasta cuando aquella estrella se hace totalmente visible, es en la Eucaristía. Y de ahí en adelante, cada quien ha decidido no hacerle caso o hacerle caso. Ahí cada quien ha tomado un camino diferente. Algunos la van a reencontrar, otros nunca, en fin, no importa. Pero hemos recibido ese llamado. Ahora, los que ya vimos esa estrella, nos hemos decidido a seguirla. Porque una cosa es verla, decir qué bonito, esto significa esto, pero realmente hemos emprendido ese dominio de nosotros mismos para tomar los riesgos inherentes a esta aventura de ir a buscar a ese niño. Realmente estamos dispuestos a salir en contra de todo, a ir en contra de todo lo que se nos presente, para encontrar a ese niño el día 24 de diciembre próximo. No vamos a ponerlo hace dos mil años, vamos a ponerlo en el 2018. O sea, ese nacimiento que hemos puesto, si es que pusimos nacimiento, o a lo mejor nada más pusimos a Santa Claus, probablemente. Que es santa no tiene nada. Por eso no, no, lo digo en plan de, no sé, de mofa, ¿no? Porque hemos sustituido toda esta grandeza por un Santa Claus. Sí, por un árbol, por un regalo. Así es. Por una cena, una comida. Muchos abrazos, mucha fraternidad, mucho todo, pero y Jesús en ningún lado. Bueno. Entonces, ¿nos hemos decidido realmente a ir tras él? También habría que verlo. Y ahora, si nos decidimos a ir tras él, porque esa es otra de las cosas. O sea, primero es el ver la estrella. La vimos. Nos llamó la atención, sabemos qué es, y nos hemos decidido a ir en búsqueda. Sí, qué bueno, benditos sean. Pero ahora llegamos al momento crucial, llegamos a ese 24 de diciembre, en la noche, y vamos a dar, primero, los dones, y vamos a recibir esa manifestación. Vamos a recibir la manifestación, esa epifanía de Jesús, con su amor, con su belleza y con su potencia. Y vamos a quedar totalmente fijos, fijados en aquello. Y vamos a despreciar el amor humano, la belleza humana y la potencia humana. Para, a cabo, poder tener esa manifestación de aquel niño. Y luego, estaremos dispuestos a dar los dones que Dios nos pide, que ese niño nos pide. El don del oro. No oro material, porque entonces pocos podríamos darlo. No, el oro de nuestra voluntad. Estamos dispuestos a dar el oro de nuestra voluntad. Y luego, el oro de nuestra voluntad implica un sacrificio. Estamos dispuestos a ese sacrificio, que sería como la mirra. Y para poder amarrar tanto el oro de nuestra voluntad como el sacrificio, y que sea continuo, perene, se necesita la oración. Esa oración que amarre, que una, que fije esto, eso sería como el incienso. Estamos dispuestos a darlo. Si esto se llevara a cabo este 24 de diciembre, estaríamos entrando prácticamente en este mundo de volver a traer aquí, a este momento, estaríamos trayendo al Redentor. Y se estaría repitiendo aquella escena del Redentor. Y estaríamos repitiendo la escena de tener en nosotros esa epifanía y esa aceptación de ese Jesús. Y esta Navidad sería totalmente diferente. O sea, una Navidad en donde nosotros empezáramos ya a vivir el reino de la Divina Voluntad. Empezáramos a vivir... Y ser congruentes con el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Porque nosotros, o sea, vemos el sacrificio de Jesús, y hay gente que dice, bueno, pues Jesús ya se sacrificó por mí, yo ya no tengo que sacrificarme. Qué cosa más equivocada. Así es. O sea, para que yo pueda tener el reino de la Divina Voluntad, tengo que sacrificarme a mí mismo. Sí, pero para eso se necesita conocimiento. Y el conocimiento es algo que no se da así tan fácilmente. El conocimiento de la vida de Jesús, el conocimiento de quién es Jesús, el conocimiento de quiénes somos nosotros y de qué es lo que vino a ser Jesús. Nos lo han puesto como, simplemente, como el hombre que llega, que nos predica, que nos pone las pautas para ser buenos, para ser santos, y que la incredulidad y la maldad del hombre lo lleva hasta la muerte. Y que en la muerte es cuando se cumple el sacrificio y entonces nos redime. Y como es tan grande, tan excelsa la persona de Jesús, su sacrificio alcanza para todos. Esa es la idea de los hermanos separados. Y no solo de ellos, yo creo que de muchos de los católicos, esa es la idea que tenemos. Sí, para ellos ya no tenemos que hacer nada. ¿Dónde? Ya nos salvó Jesús. Ya nos salvó Jesús. Ya. Yo estoy salvado simplemente con aceptarlo y ya. Y se nos olvida, se nos olvida todo lo que aquello significa. Se nos olvidan desde las palabras del Evangelio. O sea, queremos a Jesús, pero no le creemos a Jesús. Qué cosa tan ilógica, ¿no? Cuando Jesús nos dice, toma tu cruz y sígueme. Y que siempre lo está repitiendo. O sea, es toma tu cruz y sígueme. El camino para llegar a Jesús es la cruz. No es que sea un camino, es el único. Por eso, es el camino. ¿Cómo es el San Juan Pablo II? Es el camino, es el camino. Ese es el único medio de llegar a Él, el sacrificio. ¿Qué sacrificio? Eso ya es otra cosa. O sea, simplemente el sacrificio de cumplir los mandamientos. Es un sacrificio. Claro, claro. Porque es un negarme a mí mismo. Es un estarme continuamente negándome, negándome, negándome a lo que yo pienso que es mi propia naturaleza. Así que, ya empezando por ahí, es un sacrificio. En fin, esto, como digo, es otra cosa, no es para el momento. Pero sí entender que es necesario el llegar a esta aceptación de este camino. Así que, no sé, Ceci, yo creo que el entorno dentro de nuestra actualidad, ahora vamos a ponerlo aquí. Yo pienso que es exactamente el mismo que hubo hace dos mil años. No sé, ¿tú qué piensas? Es que, como me lo he planteado mucho, doctor, ¿cuál es el entorno que vivo ahora respecto de lo que se vivía en aquel momento? Y el conocimiento, o ir conociendo poco a poco el reino de la divina voluntad es un equivalente al momento en que Él vivió. Lo que pasa es que nosotros, entre el momento en el que Él realizó la redención y este momento, parece que son momentos muy distintos y quizá no. ¿Pero por qué distintos? O sea, ¿por qué? Porque el avance de la ciencia, de la técnica, como vivimos actualmente, como que no tiene mucho que ver con lo que vivía Jesús en aquel momento. Perdón, pero en aquel momento la ciencia había inventado la rueda. Bueno, está bien eso, puede ser un equivalente, ¿no? La ciencia ha ido evolucionando, la ciencia ha ido descubriendo cosas que la materia contiene, ¿de acuerdo? Pero en aquel tiempo también habría cosas que el hombre admiraba. Simplemente la construcción del templo. Ah, claro, claro. O las mismas pirámides. Las pirámides, en fin. Yo creo que en ese entorno estamos igual. El hombre no conocía y lo poco que va conociendo lo admira. En la actualidad lo que vamos conociendo ya no nos admira. Y hay cosas grandiosas, ¿eh? Eso es algo que hemos perdido y que la ciencia nos ha ido quitando. Sí, o el descubrimiento continuo de las cosas nos ha ido quitando el asombro. Pero ya no somos capaces de asombrarnos, de admirarnos ante algo. Mucho menos ante las obras de Dios que aparentemente no se ven. Así que el entorno para mí yo creo que es exactamente igual. Y nos está pidiendo lo mismo. Y nos está pidiendo lo mismo. O sea, voy a ponerlo en la actualidad y voy a ponerlo con la divina voluntad. La estrella de Belén ha sido el Evangelio, ha sido los mandamientos, ha sido el catecismo. En pocas palabras, nuestra iglesia. Hermoso. Nuestra iglesia es la estrella. Y ahora esa estrella cobra mayor luminosidad. No es que sea otra. No es que sea nueva. Es simplemente aumenta la luminosidad con estas verdades del reino de la divina voluntad. O sea, esta es la estrella que estamos siguiendo. Esta es la estrella que deberíamos de seguir. ¿Qué tanto nos hemos decidido a seguirla? No importa. O sea, cada quien en su entorno. Cada quien que se responda a sí mismo, ¿qué tanto sigue a Dios? Ahora, el entorno político, el entorno social que existía en aquel tiempo es exactamente el mismo que hay ahora. O sea, antes era un pueblo, que era un pueblo religioso, que era un pueblo fundado por Dios, formado por Dios. Con normas específicas dadas por Dios, que serían las tablas de la ley, o sea, los mandamientos. Y que sobre eso el hombre le puso mil cosas. Que no es exactamente lo mismo que estamos viviendo ahorita. No es un pueblo que ya no es nada más aquí, sino es en todo el mundo. Pero que está dominado, dominado por una ley, pero una ley que no es de Dios. Sí, la ley de tu propia voluntad. No, por la ley civil. Por la ley humana. Por la ley humana. Sí, sí, sí. O sea, la ley humana. Agarga la ley humana a tu propia voluntad, pues es puro humano, más humano, más humano, más humano. Sí, pero eso es lo mío. Ajá. Pero yo me encuentro dominado por una ley que es contraria a Dios. ¿Se entiende? Sí. Sí, que es muy triste. Que es muy triste. Cero mandamientos. Cero mandamientos y todas las normas, todas las normas de vida son prácticamente vicios. Ahora, las virtudes es ir contra la vida. Ir contra todo lo establecido por Dios. No, estamos de la patada. ¿Estás de acuerdo? Estamos peor. Por eso, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, estamos peor. Bueno. Estamos peor que lo que estaba nuestro Señor cuando el día. Claro. Estamos en un momento en el que somos esclavos, esclavos, no dominados nada más como el pueblo judío con los romanos, sino ahora somos esclavos, pero esclavos de una ley tiránica y que va en contra de la vida. ¿Y qué es nuestra propia ley? ¿Qué es lo peor? Que es lo que nosotros hemos querido, lo que nosotros hemos fomentado. Así que el momento, entorno socioeconómico, sociopolítico, es prácticamente igual. Tenemos a una madre, a una madre, una Virgen María desconocida y es más, en aquel tiempo era desconocida. En este tiempo es rechazada. Es ofendida, es ofendida, es rechazada, es vilipendiada, es de lo peor en la actualidad. Es una vergüenza. Sí. Tenemos a un niño Jesús que lo tenemos muy bonito en porcelana, en cerámica, en madera, que lo arrullamos el 24, pero realmente lo he puesto en mi corazón. ¿Lo hemos puesto en nuestro corazón? No. Realmente este niño se ha manifestado en mí. Lo más que digo, ¡ay qué bonito está! ¿Dónde lo compraste? Sí, y eso es mucho. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? O sea, pero no es la entrega. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese niño no se puede convertir en vida mía. No se puede convertir en algo que rija mi vida, puesto que es totalmente ajeno a mí. Cuando mucho lo tengo en mente, cuando mucho lo acudo a verlo de vez en cuando, cuando mucho sigo las normas mínimas que me dicta mi religión, mínimas, misa a los domingos, eucaristía una vez por año, confesión una vez por año. No, no, eso es ridículo. No, no, pero es lo mínimo, ¿no? Sí, no, 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 eso no es ni mínimo, es una grosería. No, pero eso es lo mínimo que nos pone la iglesia. Sí, pues una verdad de salvación que es ridícula ya. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo mínimo, nada más. Entonces, con eso pensamos que ya estamos y seguimos llevando una vida totalmente normal, totalmente como la hemos vivido siempre, con los mismos ideales, con las mismas costumbres, con las mismas técnicas, con todo igual. Fatal. Fatal. Así que este Adviento, este Adviento sería muy recomendable que pensáramos un poco, primero, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús, Ceci? No sé, doctor. ¿No sabes? No. Un niñito. No, eso. Bueno, fue niño, pero, y digo no sé porque cada vez me sorprendo más de quién es. Por eso. Entonces no podría dar una definición o un concepto acabado. No, no, pero Jesús es Dios. ¿Es hombre Dios? No, no, es Dios. Así es, en pocas palabras. Es hombre Dios, naturalmente de acuerdo, pero es Dios. Y eso la misma Iglesia nos lo define así. Dos naturalezas, perfecto hombre, perfecto Dios, en una sola persona. Y no nos pone la persona de Jesús, sino nos dice en la persona del Verbo Eterno. Entonces, primero tengo que reconocer que Jesús es Dios. Y eso nos lo dice San Juan en su Evangelio. Perfecto. Bueno. Luego, ¿qué prerrogativas tiene Dios? ¿Inmortal? Impasible. Tiene muchas, pero hoy quiero hacer hincapié en dos, estas dos. Es inmortal, es incapaz de poder morir y es incapaz de sentir dolor y sufrimiento. Esas dos prerrogativas se las quita voluntariamente y ahora quiere sufrir y quiere morir para podernos salvar. No, 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 no. Para podernos redimir. Para poder ver todo. Y no viene a sufrir lo que nosotros pensamos que sufrió. O lo que vemos que sufrió. Por eso, o lo que vemos que sufrió. Tiene que venir a sufrir por cada uno de nosotros. Nos dicen que tomó nuestras culpas y se las puso. Pero, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que Jesús se ponga la libidinemia o la bestialidad de un asesino? ¿Qué quiere decir? Nada más que se la pone y va a sufrir una espinita o un latigazo o la cruz y ya con eso. No, tiene que sentirlo como propio. Y Dios tiene que sentir la animalidad del hombre en su interior y en ese momento siente que ya no es Dios. Siente toda esa animalidad y tiene que vencer aquello para poder redimir esos actos. ¿Te imaginas lo que está sintiendo? No, sufrirlo. Y tiene que sentirlo a nombre de toda la humanidad. O sea, no a nombre, sino todo lo de toda la humanidad. Y tiene que sufrir una muerte por cada uno de nosotros. Nosotros vimos una muerte que es la final. Pero en su interior Jesús empieza a sufrir desde el mismo momento de su encarnación. Porque en ese momento nos asume a todos, pero nos asume con nuestras culpas. Y empieza a sufrir ahí por amor a nosotros. Por amor a su plan, por amor a su vida en nosotros. El día que esto intentáramos entrar en esa meditación, en ese profundizarnos en esas, ¿cómo diríamos? Esa finalidad de Dios y todo lo que Él hizo para poder llegar a eso. Yo creo que ese día tendremos que reconocer que realmente el amor que conocemos no es nada. Eso es amor. Que un Dios inmortal se sujete a la muerte. Que un Dios impasible se sujete al sufrimiento y al dolor. ¿Y todo por qué? Por mí. Eso me debería de simbrar. Y de cambiar la vida. Y eso es mucho más que una estrella. Mucho más. Eso es un sol inmenso que estaría continuamente iluminándome y estaría mostrándome quién soy yo y quién es Él. Sí, doctor. Ahí nos vamos a quedar. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos en nuestra meditación. Vamos a seguir en estos programas especiales de Adviento y Navidad. No nos dejen de sintonizar en la estación. El Mundo Católico TV. Y gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a todos ustedes. En este Adviento vivamos este Adviento de una manera única. De una manera profunda y además con una transformación interior total. Ojalá. Ojalá y así sea. Hasta luego, amigos. Hasta el próximo. Bueno.